pelea entre bandidos editorial los irreverentes parece una película de terror la pelea entre el oscuro embajador armando benedetti y su antigua colaboradora y ahora jefe de gabineta laura sarabia se constituye en una evidencia del elevado nivel de corrupción que hay en el gobierno de petro con lo conocido hasta ahora nadie que había parado en esta tramoya benedetti que es un criminal nato pero impune extorsionando a la sarabia mujer forjada por él y que seguramente conoce muchos secretos y ella a su vez manejando exorbitantes sumas de dinero en efectivo una funcionaria que gana poco más de 20 millones de pesos y que proviene de una familia de clase media baja no tiene manera de explicar el origen de los cientos de millones de pesos que circulan en maletines en su lugar de licencia petro prescindirá de benedetti personas que conocen detalles de la relación entre el presidente de colombia y su embajador en venezuela aseguran que el segundo conoce secretos que al mandatario no le interesa que sea revelado pero mantener a benedetti significa blindar a alguien que está extorsionando a la jefe de gabinete quien a su vez estaría involucrada en actos de corrupción el lujo de funcionarios el gobierno colombiano está convertido en una cueva de rolando el hermano del presidente haciendo pactos con el narcotráfico y el terrorismo el primogénito moviendo fabulosas sumas de dinero en efectivo la jefe de gabinete en las mismas y el embajador de venezuela extorsionando a los funcionarios que no se presten para sus maniobras oscuras para nadie es un secreto que el nombre al mando de benedetti la palabra corrupción son expresiones indefendibles dado que la fiscalía ha asumido con celeridad y profesionalismo a la investigación es urgente que se determine el origen de los fondos que le fueron robados a sarabia al principio la funcionaria habló de unos pocos dólares y algunos pesos luego precisó que se trataba de 7 mil dólares pero los policías que secuestraron y torturaron psicológicamente a la niñera sindicada de ser la autora del hurto dijeron que se trataba de 150 millones de pesos en la pelea entre benedetti y sarabia al decir popular no había bala perdida el oscuro diplomático a través de su cuenta de twitter dobló la mano a revelar que lo que más preocupado a la jefe de gabinete es que se revelará la cantidad de dinero y el flujo de dinero en efectivo en su casa en este escándalo sólo hay malos todos los involucrados tienen intereses oscuros y la única víctima la niñera seguramente está siendo instrumentalizada petro seguramente buscará tapar el asunto no le conviene distanciarse de benedetti y sarabia es una persona que conoce muchos secretos su silencio es fundamental para la subsistencia del régimen corrupto de colombia